hola voy a esperar unos minuticos por mi invitado ¿cómo están? hola Sergio ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien, encantado de estar aquí contigo y de hablar de estos temas tan interesantes y nada, es un placer poder estar hablando contigo que desde hace muchísimo tiempo que sigo tu cuenta porque tienes unas ilustraciones preciosas y mensajes muy inspiradores y motivacionales que es lo que se necesita y más hoy en día con los problemas que tenemos no, gracias a ti por aceptar mi invitación estoy contenta de que por fin podamos coincidir y conversar sobre, bueno, sobre este tema del que tú eres experto que es la ansiedad y bueno, sobre el impacto que la pandemia tiene y cómo incrementa nuestros niveles de ansiedad lo queramos o no porque es una realidad que nos está tocando nos está tocando vivir y quizás en algunas partes del planeta la sentimos más que otro porque estoy segura que tanto en España como tanto como nosotros acá en el Reino Unido tenemos unas medidas muy estrictas de confinamiento y yo particularmente sé porque le he venido haciendo ese seguimiento al tema que está causando que ha aumentado la cantidad particularmente aquí en el Reino Unido la cantidad de suicidios ha aumentado y me llamaba mucho la atención conectar contigo por esto para tener tu visión sobre el tema un poco Totalmente, Karim como dices pues sí, la ansiedad es eso nos previene un poco de situaciones que pueden ser potencialmente peligrosas y por eso surge la ansiedad y en este caso pues la situación que estamos viviendo a todos nos estresa un poco y aparte ya de la parte esa temerosa de que nos pueda suceder algo que nos pueda suceder algo malo a nosotros a nuestros familiares esa parte emocional también que nos falta el poder abrazar a un ser querido el poder ver a las personas como podíamos verlas antes ese estilo de vida que nos está cambiando entonces sí yo por ejemplo como bien dices también en mi comunidad pues muchísima gente me comenta que los problemas de ansiedad aumentan que muchos problemas de ansiedad o hipocondria tienen mucho que ver ahora con el coronavirus algo que antes no existía y las dificultades emocionales que vive la gente al final es así y lo que dices hay países como España e Inglaterra que ahora mismo pues las medidas son muy férreas muy cerradas y parece que va a seguir siendo así por un tiempo así que aquí estamos intentando ayudar desde nuestras cuentas también para aportar un poco un granito de arena desde lo que conocemos exacto y sabes que no todos estamos a ver no todos venimos equipados para enfrentar situaciones difíciles de la misma manera depende mucho de cuánto hayas madurado de cómo haya sido la vida contigo cuántos retos hayas enfrentado situaciones difíciles te haya tocado vivir que hayan hecho que te vuelvas una persona muy resiliente y que con eso puedas tener muchas más herramientas para enfrentar momentos como estos ¿no? Particularmente pienso que tiene mucho que ver con cuánta resiliencia hemos desarrollado y con cuánto nos conozcamos también con ese autoconocimiento y que en la medida en que nosotros nos conozcamos podemos manejar lo que nos está pasando manejar nuestras emociones en lugar de huirlo la ansiedad no siempre es algo malo la ansiedad muchas veces nos impulsa a hacer cosas y lo que pasa es que generalmente se ha vendido como algo que es terrible que es terrible que te pase y que bueno a veces hace falta un poquito de ansiedad para que te muevas de donde estás para que eso te lleve a tomar acciones ¿no? Esta es mi perspectiva Sergio ya tú nos contarás un poco la tuya Claro Toda la razón Karim al final como bien dices la ansiedad nos impulsa a cambiar porque muchas veces si vivimos con una ansiedad ya sea muy potente o menos potente si no hacemos nada esa ansiedad va a seguir con nosotros así que nos impulsa a hacer algo por mejorarnos y es como bien dices de la resiliencia de esa experiencia personal muchas veces con el dolor o con el sufrimiento y de cómo la afrontamos pues como yo creo que surgen en nosotros herramientas que nos ayudan luego a afrontar otros problemas de la vida ya sea la ansiedad o lo que sea y en eso es eso yo creo que también tenemos mucho en común que también bueno tengo ganas de leer tu próximo libro bueno tu libro que ya lo tienes bueno próximo digo porque dentro de poco me va a llegar y tengo muchas ganas de leerlo porque creo que que los dos tenemos muchas cosas en común porque creo que los dos entendemos un poco que el modo de enfrentar un poco los problemas de la vida es intentar descubrir esa oportunidad un poco de transformar nuestra vida de cambiar de mejorar no solo enfocarnos en el dolor o en el problema sino ir un poco más allá que es lo que nos ha enseñado un poco la vida claro porque igual por mucho que queramos ser protegernos de la adversidad no vamos a poder un día la vida te puede te puede tratar bien por muchísimo tiempo pero de repente tienes un aire en que la vida no te da un respiro que es una circunstancia tras otra una circunstancia tras otra y que para levantarse a veces se requiere de mucho ¿sabes? mucha fuerza mucha fuerza interior para decir bueno esto no es más fuerte que yo esto bueno particularmente esa es la frase que yo me repito esto no es más fuerte que yo no es más fuerte y ahí voy ¿no? y bueno aquí tienes unos libros maravillosos para las personas que no lo conocen ya Sergio tiene un par de cuentas y una que con la que estamos conectados hoy que se llama El fin de la ansiedad y ha escrito libros relacionados con El fin de la ansiedad Sí y quería que hoy compartiera con todos ustedes que están conectados un poco cuál ha sido su experiencia con la ansiedad cuáles son sus herramientas y que bueno que esto sirva para que por ejemplo esta persona Flower que está escribiendo que dice que tiene mucha ansiedad y que es bueno para eso una cosa que a mí me encanta decir siempre Sergio es nosotros a veces no somos lo suficientemente pacientes como nosotros mismos para pensar bueno yo quiero una fórmula mágica yo quiero ya que tú me des algo que haga que me acera hoy se baje lo primero lo primero que yo le diría es saque un poco de paciencia contigo y entender lo que te está pasando para que puedas gestionarlo efectivamente cuando nosotros queremos que las cosas cambien de un día para otro nos ponemos en resistencia y en lugar de ayudarnos no lo hacemos ¿no? hacemos que ese proceso se vuelva más duro para nosotros eso es Karim muchas veces hacemos el problema sin querer más grande más potente ¿no? porque nos frustramos al final nos frustramos al querer que las cosas cambien de un día para otro yo creo que lo has resumido genial cuando comentabas que la vida yo creo es eso que está hecha tanto de cosas buenas ¿no? de cosas bonitas que podemos llamar felicidad o momentos felices como de problemas y de situaciones complicadas al final yo creo que la felicidad existe porque existe también el dolor porque entendemos que existe lo bueno y lo malo ¿no? y podemos experimentar o disfrutar de esa felicidad porque entendemos que es lo contrario al dolor y un poco pues hay que aceptar un poco que la vida pues muchas veces nos va a traer problemas nos va a traer situaciones complicadas y lo primero lo más importante es lo que dices entender que pues cuando nos llega cuando llega una situación de estas en nuestra vida pues hay que aceptarlo ha llegado y pues de nada sirve frustrarte de nada sirve intentar escapar porque como bien has dicho también antes no podemos escapar de nuestras emociones y la ansiedad o el trastorno de la ansiedad es un trastorno emocional así que pues debemos un poco parar pensar muchas veces sirve muchísimo los mindfulness que tú sabes muchísimo de ello y entender que hay que atender de otra manera la vida ¿no? para enfrentarnos con los problemas que la vida también está hecha de esos problemas serio y muchas veces cuando nosotros estamos en este en este bucle por ejemplo nosotros pensamos que no hay salida ¿vamos? y nos dejamos muchas veces nos abandonamos a la emoción a ver si bien es cierto que no nos podemos resistir a lo que nos está pasando tampoco es entregarnos a lo que está a esa emoción y que nos arrastre hay que hay que tener bueno como en todas las cosas hay que tener un punto de equilibrio ¿no? y hacernos responsables un poco porque muchas veces nosotros también queremos que sean otros quienes resuelvan nuestros problemas que sean otros que nos saquen del estado en el que estamos y entregando la responsabilidad al otro comenzamos a perdernos nosotros mismos eso eso es muchas veces lo que dices esperamos que sea el mundo que sea una medicina o que sea el psicólogo o un amigo que nos ayude pero tanto el psicólogo como la medicina pues son como que dice una muleta es algo que te puede ayudar pero al final el trabajo lo tienes que hacer siempre tú el trabajo tanto si quieres conseguir un ascenso en el trabajo tanto si quieres conseguir cualquier tipo de meta pero también si quieres conseguir superar o tratar los problemas pues necesitas tratarlos tú necesitas actuar necesitas responsabilizarte y muchas veces es el mayor problema yo creo que la gente busca la solución rápida y y hay cosas o situaciones que pues que no existe esa solución rápida al final y que muchas veces yo creo que es eso que lo bonito que aprendemos un poco en la vida que yo creo que no hay mejor maestra que la vida es entender que una vez enfrentas un problema como puede ser la ansiedad como puede ser la depresión como puede ser muchos problemas emocionales desarrollas herramientas te conoces mejor a ti mismo comprendes también los motivos por los cuales tienes ese problema o has tenido ese problema aprendes a decir no aprendes a atender a la vida de otra manera a cuidarte mejor a cuidar la mente también las emociones a cuidar al ambiente del entorno que tienes y entonces el problema se puede convertir realmente en una oportunidad de transformar tu vida de sentirte pues mejor que nunca de ser más quien igual siempre hubieras deseado que querés ser pero nunca te has atrevido a serlo al final yo creo que es la manera de afrontar el dolor de sacar la parte positiva que cuesta muchas veces y no escapar escapar del problema al final un trastorno emocional es un mal funcionamiento es cuando una emoción pues ya sea por ejemplo eso la depresión la tristeza pues la sentimos en exceso nos desborda pues el trastorno de ansiedad es la ansiedad que la sentimos en exceso y esa falsa alarma la sentimos de una manera tan potente que nos condiciona la vida pero es eso hay que entender para decir vale tenemos un problema entender el problema y buscar la manera de sortearlo de cambiarlo de modificar esas cosas de nuestra vida que nos han hecho vivir ese problema para poder vivir de otra manera Sabes muchas veces nosotros cuando tenemos este tipo de problemas nos ocupamos solo normalmente de lo que está pasando en la cabeza pero muchas veces y alguien lo decía y no alcancé a leerlo a tiempo decía que es importante ocuparse es importante que hagamos alguna actividad que nos saque un poco de ese estado y yo por experiencia propia sé Sergio que bueno a mí en la creatividad me ha salvado o me ha ayudado a sanar de muchísimas situaciones tener la capacidad de abstraerme por momentos de la situación para poner mi mente en otra cosa eso para mí ha sido una medicina importantísima en momentos de incertidumbre en momentos donde donde las cosas no solamente te llegan retos a nivel de la salud sino que tienes un montón de situaciones que se están moviendo afuera y que por un momento te desbordas por un momento piensas cómo voy a continuar ¿no? y siempre la idea es que tú logres abstraerte por momentos de la situación para darle tiempo a otra cosa que te permita ir creando espacios dentro de tu mente que eso es lo que hace el Mindfulness también para conectar con esa tranquilidad con esa serenidad y estar en el momento presente que la ansiedad siempre te lleva al futuro eso es eso ha sido en mi experiencia una de las cosas que me ha funcionado mejor y bueno me imagino que tú tendrás algunas también que contarnos yo como bien dices una de las más importantes es la distracción un poco activa distraernos en vez de atender tanto a nuestros problemas en el caso por ejemplo de la ansiedad a los síntomas que muchas veces son físicos o mentales tanto las la alarma la sensación de alarma como ese miedo a sufrir un ataque de pánico o a la taquicardia a sufrir esa taquicardia pues en vez de enfocarnos en esos síntomas pues uno de los remedios mejores bueno ya no lo digo yo lo dice también la ciencia es enfocarnos en cualquier otra cosa pues como bien dices ante la preocupación no pues ocupación ocuparnos en algo que sea diferente a eso que nos preocupa así que pues lo que dices en ese caso si por ejemplo te distraes de tus síntomas y atiendes a cualquier otra cosa te das tiempo por ejemplo te das cuenta de que la ansiedad va desapareciendo hasta que igual atendiendo cualquier otra cosa después de unos minutos dices pues ya no siento la ansiedad que sentía o ya no siento esa angustia y como bien dices pues no hay mejor seguramente acción que atender un poco a eso que nos motiva a eso que nos inspira a esa creatividad que nos hace sentir más llenos más felices también entonces estás como quien dice estás contrarrestando a una emoción que es negativa cuando viene pues en exceso como esa ansiedad por una emoción positiva que es esa de sentirte lleno de sentir que haces algo que te motiva que te inspira y pues es tal cual lo dices y al final pues eso la ocupación por ejemplo es uno de los mejores remedios y otro también es el mindfulness que también es una manera de ocuparte de ocupar un poco tu mente en eso que tienes alrededor en eso que es presente en lugar de como bien has dicho de dejar de llevar por la ansiedad por eso que puede llegar o por la depresión por eso que ya ha pasado muchas veces eso vivimos en el pasado o en el futuro sin vivir en el ahora que es lo que nos lleva un poco el mindfulness en eso pues seguro que puedes ayudar mucho también a hacer entender a esas personas que sufren ansiedad pues el modo de utilizar mejor el mindfulness para tratarlo para tratar estos problemas y sabes muchas veces cuando nosotros estamos presionados durante el día estamos en una situación estresante tras otra una tras otra yo por ejemplo la señal que me indica que estoy llegando a ese punto en que la ansiedad me va a atrapar trato siempre bueno ya ya lo he comentado trato siempre de ocuparme en algo en una mentalidad que relaje la mente pero una cosa que he aprendido que me ha funcionado muy bien es cuando normalmente el cuerpo es extraordinario aguanta 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 te levanta por la noche y tu corazón está acá y tú una cosa que he aprendido es eso darle ese nombre estoy en vez de dejarme atrapar por ese corazón que te despierta a toda carrera es mi cuerpo está drenando lo que no pudo hacer durante el día toda esa acumulación de situaciones que no pudo me tomo un vaso de agua y vuelvo a poner la cabeza en la almohada y vuelvo a caer rendida pero es importante que nos comprendamos y sepamos en vez de engancharnos en el pánico porque que tu corazón se acelere obviamente tú conectas y que me está pasando en vez de conectar con eso es pensar mi cuerpo está reaccionando cuando nosotros ponemos la cabeza en la almohada el inconsciente comienza a adrenar toda la tensión del día todo eso comienza a salir y obviamente tu cuerpo lo va a sentir cuando tú te despiertas y le pones bueno mi cuerpo está reaccionando tomas tu vasito de agua y claro obviamente la primera vez hace muchos años que ya yo vengo entrenando en mindfulness muchas veces cuando estaba más joven no lo entendía así pero con el tiempo vas haciendo y una vez que conectas con eso ya está ya baja la intensidad ya ya es un entrenamiento que le das a tu mente es tal cual yo también Karim hace años también que practico la meditación y me acuerdo que en su día pues descubrí lo que dices lo que bien dices que es el poner nombre un poco a la emoción a lo que estás sintiendo porque bueno según estudios también dicen que en el momento en que tú pones nombre a esa emoción estás atendiéndola y entendiéndola y no estás dejándote llevar por ella que es el problema el problema es cuando te dejas llevar por ella cuando te dejas llevar por ella empezamos en teoría el sufrimiento dicen que llega a partir de eso a partir de ese ¿por qué tengo que sufrir yo esto? yo quiero estar bien ¿por qué este malestar? en cambio si le ponemos un nombre y decimos vale ahora estoy por ejemplo sintiendo angustia y sé que pues la siento ahora pero poco a poco va a pasar pues seguramente es eso de esa manera teniendo a las emociones poniéndole un nombre sintiéndolas incluso en el cuerpo poco a poco desaparecen al final es así es una de las herramientas del mindfulness uno de los métodos en que puedes practicar también la meditación que es ese escaneo un poco corporal de las emociones y del cuerpo yo en eso también comentarte que por ejemplo en cuanto por ejemplo a las obsesiones recomiendo mucho realizar mindfulness o meditación porque las personas por ejemplo cuando se obsesionan sin darse cuenta se están dejando llevar por esos pensamientos esa rumiación les puede y no salen de ahí y muchas veces temen poder tener algo que ver con esa rumiación de ahí luego vienen las compulsiones del toque y todo esto intentan escapar de esa posible situación peligrosa haciendo una compulsión realizando un acto casi ya limpiándose las manos por ejemplo para no contraer un virus entonces la meditación ayuda muchísimo el mindfulness porque cuando tú practicas mindfulness o meditación te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos de que tú puedes salir de ellos puedes observarlos puedes decir vale pues ahora me llega este tipo de pensamiento vale entonces es buenísimo respecto a la ansiedad por ejemplo en ese sentido también porque ese darte cuenta de esos pensamientos te hace entender que los pensamientos al cerebro son como puede ser por ejemplo los sonidos al oído son estímulos y el cerebro lo que trata es de trabajar con ellos y cuando te das cuenta de que no eres tus pensamientos pues por ejemplo en cuanto a las fobias y a las sucesiones pues para mí la meditación y el mindfulness pues son fundamentales para entender esto para entender bien el poner un nombre a las emociones incluso el poner un nombre o etiquetar esos pensamientos y saber que no somos eso no somos ni la emoción ni el pensamiento y me encanta lo que acabas de decir porque creo que cuando nosotros despertamos a eso cuando nosotros nos hacemos conscientes no soy lo que estoy pensando y me puedo poner como observador de lo que pienso mira no sabes la serenidad la tranquilidad de saber y de que no te dejes como decías tú no te dejes enganchar por esa rumiación para que si bien es cierto tú puedes observar ese pensamiento que es un pensamiento que no te promueve que no promueve tu bienestar te engancha pero en la medida que practicas el mindfulness esa desconexión de ese pensamiento que no promueve honestidad es es muchísimo más rápida con la práctica eso es eso es y sabes que me llama mucho la atención porque bueno yo he tenido muchos clientes en coaching que yo no puedo yo no puedo hacer eso yo yo es que me gana es que me gana es que me desespero y no puedo y yo siempre podría volver a decir lo mismo yo me siéntate contigo entonces si no puedes siéntelo siente en el cuerpo lo que está pasando para que pueda trascender para que puedas entonces conectar con ese espacio y y empezar a observar lo que está pasando en tu cuerpo luego ya entonces conectas con lo que está pasando en la mente no es tan difícil como las personas que no es tan complicado es cuestión de ser pacientes con nosotros mismos eso es Karim yo creo que muchas veces pasa yo también cuando empecé lo veía complicado porque claro tú piensas no sabemos bien lo que es meditar y creemos por ejemplo que vamos a dejar de pensar y cuando meditas te das cuenta de que es imposible dejar de pensar eso es para dejar de pensar o estamos durmiendo y no sé si se puede dejar de pensar o no estamos aquí así que el pensar es normal es el ejercicio de la mente pero la meditación al final lo que trata es de eso de observar esos pensamientos de darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos ya que muchas veces pues eso ya sea porque sufrimos un trastorno depresivo de ansiedad fobias o porque sin querer estamos rumiando problemas de nuestra vida pues nos podemos dejar llevar por ello de una manera enfermiza casi y nos genera muchísimo malestar entonces es buenísimo el entender que no somos los pensamientos que incluso podemos atraerlos que muchas veces por ejemplo en cuanto a las fobias una terapia que ayuda a tratar las fobias es la de la exposición y por ejemplo una cosa que recomiendo un poco a personas que pueden sufrir fobias cuando les cuesta enfrentarse a esa fobia les digo intenta enfrentarte o atraerla a tu mente para darte cuenta de que tú puedes atraer la sensación tú puedes atraer el pensamiento y eso te genera una emoción te genera ese mismo malestar que al estar por ejemplo delante de un perro en el caso que tuvieras fobia y te das cuenta de que esa emoción la sientes pero poco a poco va pasando o sea que es un modo de exponerte de darte cuenta científicamente también de que tú atraes el pensamiento y es el pensamiento el que te genera malestar o el modo en que lo estás procesando pero no la realidad y al final es eso es muy bonito hay un mundo dentro de la meditación pero es muy bonito y aparte de eso hay estudios muchísimos estudios que han asegurado que la meditación ayuda muchísimo en muchos aspectos de la vida como por ejemplo eso a reducir los niveles de estrés y ansiedad y sobre todo el mindfulness que te permite practicarlo de distintas maneras que tiene tantas formas también de ayudar de hecho bueno la práctica continuada hace que eso se vuelva tanto de parte de tu día a día que ya ni notas que es que está contigo todo el tiempo que todo el tiempo estás observando sin juzgar que todo el tiempo estás despegándote de ese pensamiento que no te promueve que no promueve tu bienestar eso es que me encantó que has dicho también con respecto a la meditación es que muchas veces nosotros vemos que con la meditación vamos a llegar a algún lugar y muchas veces la el objetivo de las personas que intentan meditar es bueno lo hice por 30 minutos y ya lo logré y me estoy haciendo experta en la meditación pero es que no meditamos para hacernos expertos en meditación meditamos para hacernos expertos en manejar situaciones cotidianas para tener esa tranquilidad en la vida entonces muchas veces ese también es el acercamiento que no es adecuado es decir yo voy a meditar para hacerme bueno en la meditación no, no es que ese no es el objetivo bueno perfectamente pienso que no es es así Karim porque lo que decíamos al principio por ejemplo que la persona si busca por ejemplo en la meditación realizar un ejercicio de meditación que se vaya a su ansiedad pues se va a frustrar y si está constantemente buscando ese objetivo esa meta pues se va a frustrar siempre porque al final es lo que dices la meditación lo que tiene que ayudarte es a manejar de una manera diferente los pensamientos y las emociones no te va a eliminar el rastorno de la ansiedad no te lo va a eliminar de raíz no vas a sentirte como Buda al final es un proceso que lleva tiempo al final pero que es necesario también tanto meditar como hacer introspección un poco como estar con uno mismo que muchas veces que yo creo que es el mayor ingrediente de los problemas emocionales es ese dejarnos llevar un poco por la vida sin darnos cuenta realmente de pues eso de cómo nos afectan las cosas también que es una cosa de las que ayuda también el mindfulness o la meditación darnos cuenta un poco de cómo nos afectan las emociones y cómo por ejemplo entre ciertos aspectos como puede ser la ira pues podemos controlarla y cambiar el modo en que reaccionamos un poco eso esa compasión con los demás esa autocompasión con uno mismo algo muy necesario al final en el día a día de las personas y de la vida claro Paula preguntaba decía comentaba que ya cuando se sienta meditar llora que si eso estaba bien perfectamente muchas veces la meditación te ayuda a soltar lo que has estado sosteniendo y ese momento en que conectas contigo te permite un poco drenar lo que habías estado sosteniendo es solo el calmarte el estar quietito te permite también que esas emociones que han estado atrapadas salgan que lo decías también tú un poco la introspección un poco ese contacto con nosotros y con lo que estamos sintiendo es lo que es lo que nos permite gestionar lo que nos está pasando y alguien preguntaba también que sufre de creo que no sé hipocondriaca y que tenía un toque que si mindfulness le podría ayudar dice además que va constantemente al médico por eso el mindfulness no sustituye el tratamiento médico eso tenemos que dejarlo muy caro el tratamiento médico debe seguir pero paralelamente no son excluyentes se pueden juntar ambos y la práctica te puede ayudar sin duda te puede ayudar entonces eso para que quede claro bueno Sergio hablemos un poco de tu libro cuéntanos dónde de qué de qué tratan los en títulos dónde lo pueden conseguir las personas vale encantado Karim luego hablamos del tuyo así hablamos de los dos que tengo muchas ganas de leerlo pero bueno no importa yo bueno empecé hace ahora cinco años con el fin de la ansiedad un poco buscando un poco ayudar a las personas que no sabían un poco cómo enfrentarse a ese problema a entenderlo mejor y a tratarlo de una manera más positiva porque a mí me había pasado en pasado y me acuerdo que mi mayor problema era ese el desconocimiento un poco ese desconocer lo que te está pasando y pensar que te vas a morir o que te vas a volver loco que son los temores principales un poco de la ansiedad y ese pues que alimentarme de más miedos y de más preocupaciones y al final cada vez sentirme peor y no ver salida entonces dije bueno pues como en su momento ya me tocó investigar me tocó vivirlo me tocó tratarlo y conseguí superarlo y transformó mucho mi vida como decimos en esta resiliencia que vivimos pues dije voy a intentar transmitir ese mensaje y por suerte pues eso ha llegado a muchas personas y pues a partir de eso pues ha ido creciendo un poco la comunidad y bueno y estoy encantado ha llegado a Colombia por ejemplo que lo venden también allí aquí se venden todas las librerías y bueno luego ha salido otro libro que es el arte de cuidarte que trata un poco de los remedios para enfrentar la ansiedad y entre ellos está la meditación por ejemplo la distracción que hablábamos antes y un montón de remedios que eso que la ciencia igual demuestra que son los más efectivos un poco para tratar este tipo de problemas emocionales y luego ha salido el último que es este que bueno te lo enseño porque respuesta de la ansiedad se llama porque vi que hace poco hiciste un directo con Ana Asensio de Vidas en Positivo y el prólogo lo hizo ella y nada estoy encantada que bien desde aquí dando un abrazo también y nada pues aquí trato las 101 preguntas más comunes de las personas con ansiedad que he recogido en estos años desde mi comunidad he preguntado un poco he hecho una serie de estadísticas e intento darle respuesta pues para que las personas respondan un poco desde la verdad desde el conocimiento y no desde el temor porque yo he sido el primero que cuando he sufrido ansiedad cuando he sufrido estos problemas pues te dejas llevar por el miedo y esa hipocondria te llena y por ejemplo buscas en Google y pones problema corazón visión borrosa por ejemplo dos síntomas muy comunes en la ansiedad y el primer resultado de búsqueda ataque al corazón morirás pronto por ejemplo entonces claro o bueno o ves ataque al corazón o ves muerte y ya pues la ansiedad te aumenta te sientes fatal y pues puedes desembocar incluso en una crisis de pánico entonces creo que es necesario entender cómo funciona la ansiedad pero como bien has dicho también antes nuestro cuerpo está totalmente preparado para esos embistes que nos pegan esa taquicardia o esa hiperventilación o esos problemas más mentales pero bueno es bueno entenderla para afrontarla y enfrentarla de una manera más sana y poco a poco ir superándola y nada he intentado resumirte y ahora me encantaría saber mejor de qué trata tu libro Calma en el alma que las ilustraciones son preciosas y seguirán siendo preciosas y el interior pues he visto que trata de mindfulness de resiliencia y un poco de la experiencia vital que lo veo mucho común con el mío porque yo siempre saco las cosas de lo que he vivido que al final creo que es la mejor maestra de la experiencia sin duda he recopilado los ocho aprendizajes más grandes que he tenido en la vida y que me han hecho una persona resiliente que me han hecho levantar de cada caída y donde la meditación y bueno y otras herramientas me han ayudado yo parto de la lo escribí pensando en que hace mucho tiempo cuando tuve sabes muchos problemas de salud estaba complicada y nada te llena un poco tanto de ansiedad como que tu vida esté como pendiente de de un tratamiento médico de lo que vaya a ser el resultado de eso y pensé en ese momento cuando lo escribí cuando comencé a escribir que todo lo que he aprendido a lo largo de la vida sobre sobre mindfulness sobre herramientas para superar la adversidad se volvían no había nada más que inventar o sea siempre las volví a aplicar y las volví a aplicar en distintas situaciones y siempre funcionaba siempre funcionan siempre entonces dije bueno aquí hay algo que hay que compartir porque si a mí me han funcionado estoy segura que a alguien más le van a funcionar y esos ocho esos ocho aprendizajes están plasmados en el libro junto con en cada uno cuál ha sido esa herramienta que me ha ayudado a a llegar hasta hasta ese aprendizaje pues me parece es un libro me parece precioso perdón que te he cortado porque porque yo creo que es lo que decimos que no hay mayor maestra que la experiencia y que tú misma en tu camino en el camino de tu vida pues no solo lo has experimentado lo has vivido también y has visto cómo te transforma y cómo te ha ayudado a sentir mejor y a superar o afrontar los problemas entonces es eso has resumido igual tus mejores herramientas para que a mucha gente que seguramente le puede servir pues que ahí las tenga y que las y que las encuentre de una manera mucho más simple que igual lo que le llevaría el investigar el descubrir el aprendizaje eso y creo que es lo mismo que tú haces es es todo ese aprendizaje todo esto que te tomó años estudiar investigar y llegar que lo puedas simplificar y que lo puedas poner eh al servicio de para que eso pueda beneficiar porque conversaba hace poco con una amiga digo bueno el camino para llegar acá no es sencillo y tienes que pasar por muchas cosas entre tantas esas cosas es leer aprender investigar apuntarte apuntarte a cursos a aprender cada sí 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 estar al día ¿sabes? de lo que también de lo que de lo que la ciencia dice sobre sobre los temas que nosotros tratamos no es quedarse en lo que ya un día aprendiste por eso sí 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 a mí me encantó poder entender eso ¿sabes? porque en esa investigación que estaba haciendo para hacer el libro terminarlo y currirlo decía bueno al final me sigue siempre funcionando un ajuste por acá un ajuste por allá pero pero siempre ¿sabes? termina mucho por pasar por esa conexión interior y empieza por ahí no es genial es genial eso transmitir un poco ¿no? tus propias herramientas y en las que has ido descubriendo yo creo ¿no? a partir de eso de las situaciones de la vida a veces de los problemas y de mucho trabajo al final darte cuenta eso de qué herramientas son las que más te sirven y de cómo pues eso también te ha llevado a aumentar tu creatividad a desarrollar tus proyectos y a convertirte en la persona que eres ¿no? que igual seguramente antes de o hace años pues no hubieras imaginado seguramente pues haber conseguido muchas cosas como yo ¿no? y es precios eso yo creo mostrar o intentar mostrar al mundo lo que vamos aprendiendo yo creo ¿no? que nos quedará por aprender que es lo bonito de la vida pero bueno nos quedará también por escribir nuevos libros que es más bonito vale Sergio ¿dónde se consiguen tus libros? sé que ya dijiste que están en España pero se consiguen en Amazon sí pueden conseguirlos en elfindelansiedad.com pueden conseguir una muestra de cada uno de ellos así pueden ver si les puede interesar o no y en el caso que crean que les pueda ayudar pues ya luego sí pueden acceder a Amazon están también en Busca Libre en Mercado Libre y en algunas librerías de Latinoamérica y de España pero sí y el tuyo Karim el mío en todas las librerías de España en Amazon y ya poco a poco porque está recién lanzado irá llegando a Latinoamérica pero genial Karim sí es verdad estoy encantada de haber conversado contigo muchísimas gracias por compartir estos minutos y bueno que se repita vale yo igual Karim estoy encantadísimo de haberte conocido de eso que me has enseñado de bueno de saber que tu libro dentro de poco lo voy a leer y encontrar esas herramientas que seguramente ayudan muchísimo en la vida de cada uno y lo que dices espero que sigamos en contacto y cuando se pueda pues hacer otro directo sobre estos temas tan interesantes sobre tu libro o tu futuro libro o sobre lo que vaya viniendo vale seguro que sí muchas gracias Sergio muchas gracias a ti un abrazo un abrazo chao gracias a ustedes por conectarse gracias a ti gracias a ti